La economía popular que usted ve ahí en San Victorino, en todas partes, es la misma gente sobreviviendo. La otra mitad de la economía, un poco que llaman formal, está la inmensa mayoría compuesta de pequeños y medianos empresarios, sobre los cuales realmente nosotros no queremos poner los impuestos. Pequeños y medianos empresarios explican el 80% del empleo asalariado del país. Entonces, ahí no está el tema, es una ideología, lo que pasa es que no tienen ciertos sectores muy ricos de la sociedad colombiana que le pongan impuestos. O sea, esas pequeñas y medianas empresas no van a sufrir en la tributaria. No van a sufrir, fuera de la transparencia misma, no se les sube la tasa de impuestos de renta, nada de eso. Claro, el impuesto al patrimonio va sobre los ricos, sobre los más ricos de Colombia. Acabo de leer ahí en España que se va a plantear el impuesto a la grande fortuna.